Y en las últimas horas el régimen nicaragüense Daniel Ortega le otorgó casa por cárcel a 100 manifestantes detenidos durante las protestas antiguernamentales del año pasado. Los familiares de los manifestantes exigieron a las autoridades el retiro completo de los cargos contra los 100 excarcelados. Y leo ese papel que firmó mi mamá, decía, régimen de convivencia familiar, no sé, no estoy libre. Sigo todavía de rehén por este régimen. Entonces cuando yo leo ahí, ahí están los cargos. Mis cargos son todavía, que no ha terminado. Es terrorismo, financiamiento del terrorismo, obstrucción de las vías públicas y crimen organizado. La liberación ocurrió después que una activista opositora reapareciera en Managua tras ser secuestrada por 48 horas.